Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos la marca Volkswagen protege a sus empleados porque suspende su producción de sus plantas en Europa por esto del COVID-19 o coronavirus y bueno, como sabemos la marca alemana con sede en Wolfsburg ha anunciado la suspensión gradual de la producción en todas sus plantas de Europa y bueno, hablemos un poco de aquello la llegada del estado de alarma ha provocado que los ciudadanos españoles permanezcan en sus casas durante los 15 días que contempla la normativa y eso tendrá grandes repercusiones para todo el mundo la actividad comercial quedó reducida a los servicios mínimos por lo que pensar en comprar un vehículo nuevo está completamente descartado no solo en España por ejemplo, sino que también en otros países europeos por ello Volkswagen no ha tenido más remedio que detener su producción para evitar la expansión del coronavirus entre todos sus trabajadores la compañía alemana ha decidido suspender gradualmente la producción en sus plantas de Europa una medida que va a afectar también a la fábrica de componentes del grupo Volkswagen tanto la rápida disminución de la demanda en los mercados como la acelerada infección del COVID-19 o coronavirus sin olvidarse de las medidas tomadas por las autoridades de Europa han proporcionado que se tomara esta decisión en un principio se espera que las plantas de la compañía alemana permanezcan cerradas durante dos semanas para todas aquellas que estén asentadas en el suelo alemán y que se hayan visto afectadas por esta pandemia las medidas se aplicarán desde este próximo jueves al finalizar el turno de tarde bueno, ya es jueves y finalizó el turno de tarde precisamente en ese país además a partir de hoy los comedores de la empresa, tiendas de autoservicio, cafeterías, bares, restaurantes y servicios de catering van a estar cerrados, todas las reuniones van a realizarse por vía telemática y los eventos importantes también fueron cancelados y bueno, además se aplicará protección especial a los trabajadores con riesgos especiales para la salud como resultado de afecciones preexistentes que afectan el corazón o los pulmones y a los trabajadores con sistemas inmunes debilitados entre otras cosas por otra parte, todo el personal que regresa a Alemania desde otros países después del 14 de marzo se les queda prohibido con efecto inmediato ingresar a los sitios de la planta y otras instalaciones de Volkswagen durante el periodo de incubación de 14 días hábiles y bueno, también se apuesta por el teletrabajo para tratar de contener la expansión del coronavirus la marca apostará también por el teletrabajo el cual, como un principio general, es posible que hasta 5 días por una semana las medidas también incluyen una cancelación en los viajes de negocios para todas las fábricas y también para otros países, incluyendo los vuelos internos en Alemania y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao